O creyentes, cumplid con vuestras obligaciones. Se os ha permitido beneficiaros de las reces de ganado con las excepciones que se os especifican. La casa no os está permitida mientras estéis consagrados a la peregrinación o a la honra. Allah dispone lo que le place. O creyentes, no proponéis los ritos de Allah, ni los meses sagrados, ni las ofrendas, ni los animales marcados para el sacrificio, ni provoquéis a quienes se dirigen a la casa sagrada en busca de la gracia y complacencia de su Señor. Podéis cazar cuando dejéis de estar consagrados. Que el rencor que tenéis por aquellos que os impidieron llegar a la mezquita sagrada, no os lleve a trasgredir la ley. Ayudaos unos a otros a obrar el bien y apartarse del mal, y no cooperéis con el pecado y la trasgresión, y temed a Allah. Se os ha prohibido beneficiaros de la carne del animal muerto por causa natural, la sangre, la carne de cerdo, la de todo animal que haya sido sacrificado invocando otro nombre que no sea el de Allah, la del animal muerto por asfixia, golpes, caída, cornada, o matado por las fieras, a menos que haya sido herido por ellas y alcancéis a degollarlo antes de que muera, y la del que ha sido inmolado en altares para los ídolos. Y se os ha prohibido también consultar la suerte, valiéndoos de flechas, porque todo esto es un desvío. Hoy los incrédulos han perdido las esperanzas de haceros renunciar a vuestra religión. No les temáis, sino temedme a mí. Hoy os he perfeccionado vuestra religión. He completado mi gracia sobre vosotros, y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión. Y quien, en caso de extremo, por hambre, se vea forzado y coma de lo velado, pero sin intención de pecar, o trasgredir, o excederse, sepa que Allah es absorvedor misericordioso. Te preguntan qué es lícito comer. Di, se os ha permitido todo lo beneficioso. Podéis comer lo que hayan atrapado para vosotros los animales de presa que habéis adiestrado para la caza, tal como Allah os ha enseñado. Y mencionad el nombre de Allah, cuando le deis la orden de cazar, y temed a Allah. Allah es rápido en ajustar cuentas. Hoy se os ha permitido todo lo beneficioso. El alimento, animales sacrificados, de quienes han recibido el libro, la Torá y el Evangelio, es lícito para vosotros, y vuestro alimento es lícito para ellos. Y se os ha permitido casaros con las mujeres recatadas de entre las creyentes, y las recatadas de entre aquellos que recibieron el libro antes que vosotros, judíos y cristianos. A condición de que les deis su dote para casaros con ellas, no para fornicar o tomarlas como amantes. Y quien reniegue de su fe, sus obras habrán sido en vano, y en la otra vida se contará entre los perdedores. Oh creyentes, cuando dispongáis a hacer la oración, lavaos el rostro y los brazos hasta el codo, pasaos las manos por la cabeza, y lavaos los pies hasta el tobillo. Si estáis en estado de impureza mayor, purificaos, y si estáis enfermos o de viaje, o alguno de vosotros viene de hacer sus necesidades, o habéis tenido relaciones con vuestras mujeres y no encontráis agua, recurrid a tierra limpia, y pasaosla por el rostro y las manos. Alá no quiere imponeros ninguna carga, solo quiere purificaros y completar su gracia sobre vosotros para que seáis agradecidos. Recordad la gracia que Alá os concedió, y el pacto que concertó con vosotros cuando dijisteis, Oímos y obedecemos. Temed a Alá. Alá sabe bien lo que encierran los corazones. Oh creyentes, sed firmes con los preceptos de Alá. Dad testimonio con equidad, y que el rincón no os conduzca a obrar injustamente. Sed justos, porque de esta forma estaréis más cerca de ser piadosos. Y temed a Alá. Alá está bien informado de lo que hacéis. Alá ha prometido a los creyentes que obren rectamente, que obtendrán el perdón de sus pecados y una magnífica recompensa. Y en cambio, los incrédulos que desmientan nuestros signos serán quienes morarán en el fuego del infierno. Oh creyentes, recordad la gracia que Alá os concedió, cuando intentaron agredir al profeta, la paz de Dios está con él, y él lo impidió. Temed a Alá, y que los creyentes se encomienden a Alá. Alá concertó el pacto con los hijos de Israel, y designó de entre ellos doce jefes. Y les dijo, yo estoy con vosotros. Si hacéis la oración, pagáis el sacad, creéis en mis mensajeros, les auxiliáis, y hacéis caridades generosamente en mi nombre, absolveré vuestras faltas, y os introduciré en jardines por los que corren los ríos. Y quien de vosotros se niegue a creer después de esto, se habrá extraviado del camino recto. Y por haber violado su pacto, les maldijimos y endurecimos sus corazones. Ellos tergiversan las palabras de la Torá, y olvidan parte de lo que les fue mencionado en ella. No dejarás de descubrir en la mayoría de ellos todo tipo de traiciones, a excepción de unos pocos. Mas discúlpales y perdónales. Alá ama a los benefactores. Y con quienes decían, somos cristianos, también concertamos el pacto. Pero olvidaron parte de lo que les fue mencionado en el Evangelio. Y por tal motivo, sembramos entre ellos la enemistad y el odio hasta el día de la resurrección. Y allí, Alá les informará lo que hicieron. Oh gente del libro, os ha llegado nuestro mensajero, para aclararos, los preceptos más importantes, que habíais ocultado del libro, y obviar otros. Os ha llegado de Alá una luz, y un libro claro, el Corán. Con el cual, Alá guía a quienes buscan su complacencia hacia los caminos de la salvación. Los extrae con su voluntad de las tinieblas hacia la luz, y los dirige por el sendero recto. Son incrédulos quienes dicen, Alá es el Mesías, hijo de María. Di, ¿quién podría impedir que Alá, si así lo quisiese, hiciera desaparecer al Mesías, hijo de María, a su madre, y a cuanto hay en la tierra de una sola vez? De Alá es el reino de los cielos y la tierra, y de todo lo que existe entre ellos. Alá crea lo que le place, y Él tiene poder sobre todas las cosas. Los judíos y los cristianos dicen, Somos los hijos de Alá y sus amados. Di, ¿por qué, entonces, os castiga por vuestros pecados? No soy sino como el resto de la humanidad que Él ha creado. Perdona a quien Él quiere y castiga a quien Él quiere. De Alá es el reino de los cielos y la tierra, y todo lo que existe entre ellos, y ante Él comparecerá. ¡Oh, gente del Libro! Os ha llegado nuestro mensajero para adoctrinaros. Luego de transcurrir un tiempo en el que no os fue enviado ningún mensajero para que no digáis, no se nos ha permitido ningún albriciador ni amonestador. Ahora, sí os ha llegado un albriciador y amonestador, y Alá tiene poder sobre todas las cosas. Y cuando Moisés dijo a su pueblo, Oh, pueblo mío, recordad la gracia que Alá os concedió al hacer surgir profetas entre vosotros, haceros reyes y agraciaros, con lo que no agració a nadie de entre vuestros contemporáneos. Oh, pueblo mío, entrad en la tierra santa, Palestina, que Alá destinó para vosotros, y no me desobescáis, porque entonces habréis perdido en esta vida y en la otra. Dijeron, Oh, Moisés, en ella hay un pueblo de colosos, y no entraremos hasta que la abandonen, y sólo si lo hacen, entraremos. Dos hombres, de los que temían a Alá, y a los que Alá había agraciado con la fe, dijeron, Atacadle sorpresivamente por la puerta, porque una vez que hayáis ingresado por ella, la victoria será vuestra. Y encomendaos a Alá, si sois creyentes. Oh, Moisés, no ingresaremos mientras permanezcan dentro de ella. Ve tú, pues, con tu Señor, y combatirles, que nosotros nos quedaremos aquí. Dijo, Señor mío, sólo tengo control de mis actos y autoridad sobre mi hermano. Apártanos, pues, de los extraviados. Dijo Alá a Moisés, Les estará prohibida la entrada en la tierra santa durante cuarenta años, tiempo en el que vagarán por la tierra. No te aflijas por quienes se desviaron. Cuéntales tú la historia auténtica de los dos hijos de Adán, cuando ofrecieron una oblación, y le fue aceptada a uno, pero al otro no. Dijo este último, por envidia a su hermano, te mataré. Dijo su hermano respondiéndole, Alá sólo acepta las oblaciones de los piadosos. Aunque extiendas tu mano para matarme, yo no extenderé la mía para hacerlo. Yo temo a Alá, Señor del Universo. Quiero que cargues con el pecado de matarme, más tus otros pecados, y seas de los moradores del fuego. Ese es el castigo de los iniquos. Y su alma le instigó a que matase a su hermano, y lo hizo, contándose con esto entre los perdedores. Alá envió un cuervo para que escarbase la tierra, y le mostrase cómo ocultar el cadáver de su hermano. Dijo, ¡Ay de mí! ¿Es que no soy capaz de hacer como este cuervo, y ocultar el cadáver de mi hermano? Y luego de enterrarlo, se contó entre los arrepentidos. Por esta razón, decretamos para los hijos de Israel, que quien mata a una persona sin que ésta haya cometido un crimen, o sembrado la corrupción en la tierra, es como si matase a toda la humanidad. Y quien salva una vida, es como si salvase a toda la humanidad. Por cierto, que nuestros mensajeros se presentaron ante ellos con las evidencias, pero muchos, a pesar de esto, se excedieron en la tierra. El castigo de quienes hacen la guerra a Alá y a su mensajero, y siembran en la tierra la corrupción, es que se les mate o crucifique, o se les amputa una mano y el pie opuesto, o se les destierre. Esto es para que sean denigrados en esta vida, y en la otra tendrán un terrible castigo. Pero quienes se arrepientan, y no sean apresados, sepan que Alá es absorvedor, misericordioso. Oh, creyentes, temed a Alá, y buscad acercaros a Él, y luchad por su causa, que así tendréis éxito. Por cierto que los incrédulos, aunque tuvieran todo cuanto existe en la tierra, y otro tanto similar, para ofrecerlo como rescate, y librarse con ello, del castigo del día de la resurrección, no se les aceptará, y ellos recibirán un castigo doloroso. Querrán salir del fuego, pero no podrán hacerlo, y tendrán un castigo perpetuo. Al ladrón y a la ladrona, cortadles la mano, como castigo por lo que han cometido. Esto es un escarmiento que ha dictaminado Alá. Alá es poderoso, sabio. Quien se arrepienta, después de una injusticia que hubiere cometido, y se enmiende, Alá le perdonará. Alá es absorvedor, misericordioso. ¿Acaso no sabes que de Alá es el reino de los cielos y la tierra? Castiga a quien Él quiere y perdona a quien Él quiere, y Alá tiene poder sobre todas las cosas. ¡Oh, mensajero! Que no te entristezca lo que hacen quienes se precipitan en la incredulidad. Entre aquellos hay quienes dicen, Creemos, pero no hay fe en sus corazones. Entre los judíos hay quienes prestan oídos a la mentira, y te escuchan para informar a otros que no se han presentado ante ti. Teregiversan las palabras del libro, y dicen, Si se os juzga como os gusta, aceptadlo, pero si no, rechazadlo. Y a quien Alá quiere extraviar, no podrás hacer nada para salvarlo. Esos son a quienes Alá no ha querido purificar sus corazones, serán denigrados en esta vida, y en la otra tendrán un terrible castigo. Prestan oídos a la mentira, y comen vorazmente de lo ilícito. Y si se presentan ante ti para que juzgues entre ellos, hazlo, o no intervengas si no quieres. Si no intervienes, no podrán perjudicarte en absoluto. Y si juzgas entre ellos, hazlo con equidad. Alá ama a los justos. ¿Y cómo van a delegar el juicio en ti, si teniendo la Torá, en la que se encuentra el juicio de Alá, no lo aplican? Esos no son creyentes. Hemos revelado la Torá. En ella hay guía y luz. De acuerdo a ella, los profetas que se sometieron a Alá emitían los juicios entre los judíos. También lo hacían los rabinos y juristas, según lo que se les confió del libro de Alá y del cual eran testigos. No temáis a los hombres. Temedme a mí. Y no cambiéis mis preceptos por un vil precio. Quienes no juzgan conforme a lo que Alá ha revelado, esos son los incrédulos. Les hemos prescrito en ella la Torá, la ley del talión, vida por vida, ojo por ojo, nariz por nariz, oreja por oreja, diente por diente, y con las heridas, también aplicada la ley del talión. Y si los familiares de la víctima perdonan que se le aplique la pena al culpable, les serán borrados por ellos sus pecados. Quienes no juzgan conforme a lo que Alá ha revelado, esos son los inícuos. E hicimos que les sucediera a los profetas de los hijos de Israel, Jesús, hijo de María, para que confirmase lo que ya había en la Torá. Les revelamos el Evangelio, en el que hay guía y luz, como corroboración de lo que ya había en la Torá. Así también, como guía y exhortación para los piadosos. Que la gente del Evangelio juzgue según lo que Alá ha prescrito en él. Y quienes no juzgan conforme a lo que Alá ha revelado, esos son los descarriados. Te hemos revelado a ti, oh Muhammad, el libro, el Corán, con la verdad, que corrobora y mantiene vigente lo que ya había en los libros revelados. Juzga pues, entre ellos, conforme a lo que Alá ha revelado, y no sigas sus pasiones, apartándote de la verdad que has recibido. A cada nación de vosotros le hemos dado una legislación propia y una guía. Y si Alá hubiera querido, habría de hecho de vosotros una sola nación, pero quiso probaros con lo que os designó. Apresuraos a realizar buenas obras. Compareceréis ante Alá, y Él os informará acerca de lo que discrepabais. Juzga entre ellos, conforme a lo que Alá ha revelado, y no sigas sus pasiones. Sé precavido con ellos. No sea que te seduzcan, desviándote en algo de lo que Alá te ha revelado. Y si se rehúsan a seguir lo que tú has dictaminado, sabe que Alá desea afligirles por algunos de sus pecados, y que muchos de los hombres están descarriados. ¿Acaso pretenden un juicio pagano? ¿Y quién mejor juez que Alá para quienes están convencidos de su fe? Oh creyentes, no toméis a los judíos ni a los cristianos por aliados. Ellos son aliados unos de otros, y quien de vosotros se alíe con ellos será uno de ellos. Alá no guía a los iniquos. Y verás que quienes tienen una enfermedad en sus corazones, la duda, van corriendo a ellos y les dicen, tememos que nos sorprenda un revés. Pero puede que Alá os haya deparado la victoria o algún otro decreto suyo, y entonces tengan que arrepentirse de lo que creían. Los creyentes dirán, ¿son estos quienes juraron solemnemente por Alá que estaban con vosotros? Sus obras habrán sido en vano, y se contarán entre los perdedores. Oh creyentes, si algunos de vosotros reniegan de su religión, Alá les sustituirá por otros a quienes amará y ellos le amarán, y que serán compasivos con los creyentes, severos con los incrédulos, y combatirán por la causa de Alá sin temer ningún reproche. Esta es la gracia de Alá, que concede a quien Él quiere, y Alá es vasto, omnisciente. Vuestros aliados son sólo Alá, su mensajero, y los creyentes, que hacen la oración prescrita, pagan el sacad, y se inclinan en la oración. Y quienes tomen por aliados a Alá, a su mensajero y a los creyentes, sepan que quienes están con Alá, serán los vencedores. Oh creyentes, no toméis por aliados a quienes recibieron el libro antes que vosotros, judíos y cristianos, ni a los incrédulos. Estos toman vuestra religión a burla como un juego, y temed a Alá si sois creyentes. Cuando llamáis para la oración, se burlan y la toman como un juego. Obran así, porque no comprenden, di, oh gente del libro, ¿acaso nos reprocháis que creamos en Alá, en lo que nos fue revelado, y en lo que fue revelado anteriormente, cuando la mayoría de vosotros estaba ahí desviados? Di, ¿no queréis que se os informe sobre quienes son peores que estos ante Alá? Son quienes Alá maldijo, incurrieron en su ira y los convirtió en monos y cerdos, y quienes adoraron a los demonios. Esos son los que se encuentran en una situación peor, y son los más extraviados del camino recto. Cuando se os presentan, dicen, creemos, pero de hecho, desde que se encuentran con vosotros, hasta incluso después que se retiran, siguen siendo incrédulos, y Alá sabe bien lo que ocultan. Y verás, a muchos de ellos precipitarse en el pecado, la injusticia, y comer de lo ilícito. ¿Qué mal es lo que hacen? Mejor sería que los rabinos y juristas les prohibiesen mentir y comer de lo ilícito. ¿Qué mal es lo que hacen? Los judíos dicen, la mano de Alá está cerrada y no concede sus gracias. Sus propias manos quedaron cerradas y fueron maldecidos por lo que dijeron. Por el contrario, sus ambas manos están abiertas y sustentan como Él quiere. Lo que te ha sido revelado por tu Señor acrecentará en muchos de ellos la rebeldía y la incredulidad. Hemos sembrado entre ellos la enemistad y el odio hasta el día de la resurrección. Siempre que enciendan el fuego de la guerra, Alá lo apagará. Se afanan por corromper en la tierra y Alá no ama a los corruptores. Y si la gente del libro creyera y temiera a Alá, les borraríamos sus pecados y les introduciríamos en los jardines de las delicias. Si observaran la Torah, el Evangelio y lo que les ha sido revelado por su Señor, el Corán, serían sustentados con las gracias del cielo y la tierra. Entre ellos hay quienes son moderados, pero su mayoría obran mal. Oh, mensajero, transmite lo que te ha sido revelado por tu Señor. Si no lo haces omitiendo algo, no habrás comunicado su mensaje. Alá te protegerá de los hombres. Alá no guía a los incrédulos. di, oh gente del libro, no tendréis fundamento alguno mientras no observéis la Torah, el Evangelio y lo que os ha sido revelado por vuestro Señor. Lo que te ha sido revelado por tu Señor acrecentará en muchos de ellos la rebeldía y la incredulidad, pero no te olijas por los incrédulos. Por cierto, que quienes de entre los creyentes, judíos, sabeos y cristianos, crean en Alá y en el día del juicio y obren con rectitud, no temerán ni se entristecerán. Concertamos el pacto con los hijos de Israel y les enviamos mensajeros. Siempre que un mensajero se presentaba ante ellos con algo que no les gustaba, les mentían o le mataban. Creían que no iban a ser castigados y se enceguecieron y ensordecieron, no queriendo prestar oídos a la verdad. Luego Alá los perdonó, pero muchos de ellos volvieron a caer en lo mismo y Alá ve bien lo que hacen. Son incrédulos quienes dicen Alá es el Mesías, hijo de María. El mismo Mesías dijo ¡Oh hijos de Israel! Adorad a Alá, pues Él es mi Señor y el vuestro. A quien atribuya copartícipes a Alá, Él le vedará el paraíso y su morada será el infierno. Los iniquos jamás tendrán auxiliadores. Son incrédulos quienes dicen Alá es parte de una trinidad. No hay más que una sola divinidad. Si no desisten lo que dicen, un castigo doloroso azotará a quienes por decir eso hayan caído en la incredulidad. ¿Acaso no van a arrepentirse y pedirle perdón a Alá? Alá es absorvedor, misericordioso. El Mesías, hijo de María, es sólo un mensajero, igual que los otros mensajeros que le precedieron. Y su madre fue una fiel y veraz creyente. Ambos comían alimentos como el resto de la humanidad. Observa cómo les explicamos las evidencias y observa cómo, a pesar de esto, se desvían. ¿Acaso adoraréis en lugar de Alá a lo que no puede perjudicaros ni beneficiaros? Alá es omnioyente, omnisciente. Di, oh gente del libro, no os excedáis en vuestra fe tergiversando la verdad y no sigáis las pasiones de quienes se extraviaron anteriormente. E hicieron que muchos también se extraviaran y se desviaron del camino recto. Fueron maldecidos quienes no creyeron de entre los hijos de Israel por boca de David y de Jesús, hijo de María. Esto fue porque desobedecieron y fueron transgresores. No se censuraban unos a otros los pecados que cometían. ¿Qué malo es lo que hacían? Ves a muchos de ellos tomar por aliados a los incrédulos. ¿Qué malo es a lo que les indujeron sus almas? La ira de Alá cayó sobre ellos y tendrán un castigo eterno. Si hubieran creído en Alá, en el profeta y en lo que les fue revelado, no los habrían tomado por aliados, pero muchos de ellos están desviados. Encontrarás que los peores enemigos de los creyentes son los judíos y los idólatras, y los más allegados a ellos en afecto son quienes dicen somos cristianos. Esto es porque entre ellos hay sacerdotes y monjes, sabios y desapegados, y porque no son soberbios. Y cuando oyen lo que le ha sido revelado al mensajero, ves que sus ojos se inundan de lágrimas porque reconocen la verdad. Dicen, Señor nuestro, creemos, cuéntanos pues, entre quienes son testigos de la verdad. ¿Y por qué no habríamos de creer en Alá y en lo que nos ha llegado de la verdad, si anhelamos que nuestro Señor nos introduzca al paraíso con los justos? Alá les recompensará por lo que dijeron, con jardines por los que corren los ríos y en lo que estarán eternamente, y esa es la recompensa de los benefactores. Y quienes no crean y desmientan nuestros signos, morarán en el fuego del infierno. Oh creyentes, no prohibáis las cosas buenas que Alá os ha permitido, y no trasguedáis la ley. Alá no ama a los trasgresores. Comed de lo lícito y bueno que Alá os ha proveído, y temed a Alá en quien vosotros creéis. Alá no os castigará por los juramentos que hagáis sin intención, pero sí por los que hayáis hecho deliberadamente. Estos deberán espiarse alimentando a diez pobres como soléis alimentar a vuestra familia, o vistiéndoles, o liberando a un esclavo. Quien no encuentre los medios para hacer una de estas tres opciones deberá ayunar tres días. Esta es la expiación para vuestros juramentos si no los cumplís. No os acostumbréis a jurar y cuando lo hagáis cumplir. Así es como Alá explica sus leyes para que seáis agradecidos. ¡Oh creyentes! Los embriagantes, los juegos de apuesta, los altares, sobre los cuales eran degollados los animales como ofrenda para los ídolos. Consultar la suerte valiendo de flechas son una obra inmunda de Satanás. Asteneos pues de ello y así tendréis éxito. Satanás sólo pretende sembrar entre vosotros la enemistad y el odio, valiéndose de los embriagantes y los juegos de apuesta y apartaros del recuerdo de Alá y la oración. ¿Acaso no vais a absteneros? Obedeced a Alá, obedeced al mensajero y precaveos de desobedecerles y si os rehusáis, sabed que nuestro mensajero sólo tiene la obligación de transmitir el mensaje con claridad. Quienes crean y obren rectamente no serán reprochados por lo que hayan disfrutado anteriormente de lo ilícito. Siempre que teman a Alá acatando sus órdenes crean y obren rectamente luego teman a Alá manteniéndose firmes en el acatamiento de sus órdenes y crean luego teman a Alá acercándose a él y hagan el bien. Alá ama a los benefactores. Oh creyentes, Alá os pone a prueba prohibiendo la casa que podéis obtener con vuestras manos o vuestras lanzas mientras estéis consagrados a la peregrinación para distinguir quién le teme a pesar de no verle. quien transgreda después de esto tendrá un castigo doloroso. Oh creyentes, no caséis mientras estéis consagrados a la peregrinación o a la honra. Quien de vosotros lo haga deliberadamente deberá compensarlo sacrificando una res de ganado equivalente a la que mató, la que será determinada por dos personas justas de entre vosotros y será ofrendada en la cava o deberá hacer una expiación alimentando a pobres o ayunando un plazo equivalente para que sufra y comprenda las consecuencias de sus faltas. Alá perdona lo que se haya cometido en el pasado por ignorar su prohibición pero quien reincida sepa que Alá se vengará de él Alá es poderoso y se venga castigando a los iniquos por sus pecados se os ha permitido comer de lo que pesquéis o halléis en el mar para vuestro beneficio y el de los viajeros y se os ha prohibido la caza mientras estéis consagrados a la peregrinación o a la humbra temed a Alá ante quien seréis congregados Alá ha hecho de la cava una casa sagrada un lugar de adoración para los hombres y también ha designado los meses sagrados las ofrendas y los animales marcados para el sacrificio esto para que sepáis que Alá conoce cuanto hay en los cielos y la tierra y que Alá tiene el conocimiento de todas las cosas sabed que Alá castiga severamente pero también que Alá es absorvedor misericordioso el mensajero solo tiene la obligación de transmitir el mensaje y Alá sabe lo que manifestáis y lo que ocultáis di lo malo y lo bueno jamás podrán equipararse aunque te guste la abundancia de lo malo temed pues a Alá oh hombres de intelecto que así tendréis éxito oh creyentes no preguntéis por asuntos que no han sido revelados y que si los fuesen revelados os disgustarían pero si preguntáis sobre ellos cuando hayan sido revelados en el Corán se os explicará Alá os perdonará por ello Alá es absorvedor tolerante por cierto que ya hubo antes que vosotros quienes hicieron esas preguntas y luego que se les revelara se negaron a aceptarlas Alá no prescribió ni Báquira nombre dado a la camella que se consagraba a los ídolos por lo que no debía ser ordeñada ni Sájiva nombre dado a la camella que se consagraba a los ídolos por lo que se la dejaba pastar libremente ni Huásila nombre dado a la oveja o cabra que en su séptimo parto paría a un macho y una hembra por lo que se la consagraba a los ídolos y no se la sacrificaba ni Ham nombre dado al camello semental que luego de servir diez veces se consagraba a los ídolos por lo que no se lo podía utilizar para montura son los incrédulos quienes han inventado estos ritos mintiendo acerca de Alá la mayoría de ellos no razonan y cuando se les dice acercaos a lo que Alá ha revelado y al mensajero dicen nos es suficiente con lo que nos transmitieron nuestros padres aun cuando sus padres no sabían nada ni estaban bien encaminados oh oh creyentes velad por vuestras propias almas quien se desvíe no podrá perjudicaros si estáis encaminados a Alá volveréis todos vosotros y él os informará de lo que hacíais oh creyentes cuando la agonía de la muerte os llegue y os dispongáis a testar recurrir al testimonio de dos personas justas de los vuestros o bien a dos extraños si estáis de viaje y os sobreviene la agonía de la muerte si dudáis de ellos retenednos hasta después de la oración para que juren por Alá no venderemos nuestro testimonio a ningún precio aunque se tratare a favor de un pariente ni ocultaremos el testimonio de Alá porque de hacerlo nos contaríamos entre los pecadores si se descubre que cometieron un pecado al no cumplir su juramento otros dos les sustituirán y éstos serán elegidos de entre los parientes con mal derecho a su herencia y jurarán por Alá nuestro testimonio es más digno de ser creído que el de ellos y no somos transgresores porque de serlo nos contaríamos entre los inícuos esto es lo más adecuado para lograr que presten testimonio como es debido o que teman que se presten otros juramentos después de los suyos y temer a Alá y escuchar Alá nos guía a los desviados el día que Alá reúna a los mensajeros y diga como os han respondido aquellos a quienes fuisteis enviados dirán no tenemos conocimiento tú eres quien conoce lo oculto cuando Alá dijo oh Jesús hijo de María recuerda la gracia que os concedí a ti y a tu madre cuando te di fuerzas mediante el Espíritu Santo el ángel Gabriel y hablaste a la gente estando en la cuna y de adulto y te enseñé la escritura la sabiduría la Torah y el evangelio y cuando hiciste con arcilla la forma de un pájaro con mi anuencia luego soplaste en él se convirtió en pájaro con mi anuencia y curaste al ciego de nacimiento y al leproso mi anuencia y resucitaste a los muertos con mi anuencia y te protegí de los hijos de Israel cuando te presentaste ante ellos con las evidencias y los incrédulos de entre ellos dijeron esto no es más que una magia evidente e inspiré a los discípulos de Jesús que creyeran en mí y en mi mensajero y exclamaron creemos ser testigo de nuestra sumisión y cuando estos dijeron oh Jesús hijo de María puede tu señor hacernos descender del cielo una mesa servida respondió temer a alá si sois creyentes dijeron queremos comer de ella para que nuestros corazones se sosieguen saber que nos has dicho la verdad y poder ser testigos de ella dijo Jesús hijo de María oh alá señor nuestro desciéndenos del cielo una mesa servida que sea para nosotros una conmemoración tanto para los primeros como para los últimos de nuestra nación y un signo proveniente de ti y susténtanos pues tú eres el mejor de los sustentadores dijo alá os la haré descender más quien de vosotros después de esto no crea le castigaré como no he castigado a nadie y cuando dijo alá oh Jesús hijo de María eres tú quien ha dicho a los hombres tomándonos a mí y a mi madre como divinidades en vez de alá dijo glorificado seas no me corresponde decir algo sobre lo que no tengo derecho si lo hubiera dicho tú lo sabrías tú conoces lo que encierra mi alma mientras que yo ignoro lo que encierra la tuya tú eres quien conoce lo oculto no les he dicho sino lo que tú me has ordenado adorar a alá mi señor y el vuestro mientras permanecí con ellos velé por ellos pero después de que me llevaste contigo fuiste tú quien les vigiló tú eres testigo de todas las cosas si les castigas tienes derecho pues ellos son tus siervos y si les perdonas tú eres poderoso sabio alá dirá el día del juicio este es el día en que los sinceros son beneficiados por su sinceridad ellos tendrán jardines por donde corren los ríos y en los que estarán eternamente alá se complacerá con ellos y ellos con él este es el gran triunfo a alá pertenece el reino de los cielos y la tierra y todo lo que existe entre ellos y él tiene poder sobre todas las cosas que son que son